Cuando veo los cielos, las estrellas del universo Cuando veo los cielos, las estrellas del universo Puedo comprender el gran poder de mi Señor Y así puede elevar mi voz al gran Creador Y así puede elevar mi voz al gran Creador Y así puede elevar mi voz al gran Cuando veo los cielos, las estrellas del universo Cuando veo los cielos, las estrellas del universo Puedo comprender el gran poder de mi Señor Y así puede elevar mi voz al gran Creador